Ecomusic 2023 comenzó en el Cervantes, la escuela contemporánea a cargo de Dani Vélez, donde se dictan distintas disciplinas. Las clases están destinadas a todo público mayor de 8 años. Claro, sí, volvemos al Cervantes. Estoy acá en el Teatro Cervantes, que está bastante mejorado, está restaurado, está muy lindo. Y estuve trabajando acá en el 2019, después en 2020 íbamos a arrancar el ciclo rutinario y bueno, comenzó la cuarentena, ¿te acordás? En marzo. Y bueno, después ya hubieron restricciones, no se pudo trabajar más. Y bueno, me quedó el 2022, seguí dando clases particulares en casa y bueno, trabajo también por ahí asociado con otros chicos, cada uno en su sitio, en su espacio. Y bueno, ahora en 2023 me comuniqué con las chicas de acá, de la comisión, y me recibieron súper bien. Son clases donde enseñás canto, guitarra, varios instrumentos, ¿qué nos podés contar? Bueno, de lo poco que sé de cada área, trato de ayudarlo a cada persona que venga, que se mejore un poco, ¿no es cierto? No es más que eso. A veces hay gente que viene con mucha información, de hecho la información no es lo que escasea, sino que vos te metés en una red social, en YouTube, y tenés al mismo autor de una mega canción que te lo explica como es esa canción. Entonces, mi trabajo ahí no consiste en brindar la información, sino ayudarla a procesar, ¿viste? Como músico de experiencia. ¿A quiénes está destinado? A cualquier tipo de gente. Tengo gente, salvo los más chiquitos, que por ahí se me complica a mí, y es una limitación mía, ¿no? Porque ellos no puedan aprender, qué sé yo, desde los 8, 9 años en adelante hasta los 100, ¿viste? O sea, hay gente que por ahí se jubila y se acuerda de cuando era chico que lo mandaban a guitarra, que me han pasado varios casos, y son gente que están acostumbrados a estudiar al tiempo de antes, o sea, ahora somos rebados, antes se estudiaba, ¿viste? Y claro, son gente que les propones algo y vienen a la otra clase súper serio, súper preparada, ¿viste? Como que te sorprende, no te vas acostumbrado a que sean tan buenos alumnos. Para los que nos estén escuchando y se quieran sumar, ¿cómo tienen que hacer? ¿En qué horario se dictan las clases? ¿Qué días? Bueno, se pueden comunicar al 3471 55 1060, que es mi celular, o llegarse acá al teatro y hablar con cualquiera de los otros docentes o gente de la comisión que las van a derivar conmigo, y si no, yo voy a estar trabajando los jueves y los viernes por la tarde y por la mañana, seguro, y los lunes probablemente a la mañana porque ya me estoy quedando sin espacio para anotar gente, ¿no? Para sumar. Dani, lo estamos viendo en el flyer, pero son clases muy completas, guitarra, canto, ukelele, piano. Bueno, la idea es que también trabajemos el entorno a lo que es ser músico. Vos porque te dediques a una sola actividad, por decirte, sos guitarrista, pero tenés que conocer al menos el entorno, o sea, vas a tocar con otros músicos y quizás te relaciones con un baterista, con uno que canta, con uno... Bueno, desde ese lado es que abordo también las clases, viste, dándole un pantallazo de conocimientos que le van a servir para que después cada uno se desarrolle en lo que quiera hacer. Y hay casos donde gente que te propone cantar en una guitarreada después de un asado y está perfecto, está genial porque quieren cantar una zamba después que están con los amigos y eso es súper valioso y es súper disfrutable ese momento, ¿no? Y obviamente la música encaja en todas las actividades humanas. Entonces te vienen con ese presupuesto, digamos, a mí no me complique la vida con el solfeo, te dicen con teoría, digo, bueno, acepto, no hay problema, dale, ¿qué crees? Quieren tocar una canción muy simple, listo. Y también están los chicos que ya están desempeñándose en alguna actividad o integrando alguna agrupación y entonces, bueno, les propongo que vengan con su repertorio, les digo, trabajamos los temas, no hay problema, vení con lo que estés tocando o quizás estás por reemplazar a un músico, te querés integrar a alguna agrupación y te dicen, bueno, ellos saben tocar estos cuatro temas, veamos la clase puntualmente en esto, ¿viste? Entonces lo acepto también, hay un par de nenas que quieren, veo yo que se van a dedicar a hacer redes, ¿viste? Entonces les digo, bueno, dale, para hacer cualquier, digamos, producto o generar un contenido para una red, se necesita mucho trabajo por detrás, ¿no es cierto? Y la música no te deja margen de negociación, se nota si sos improvisado. Por lo tanto, bueno, algunas clases mínimas podés aprender desde todos lados, yendo a ver músicos en YouTube, con otros profes, pero bueno, también molestate en tomar una, agarrar una rutina y venir a unas clases mínimas para que después tenga solidez lo que vos después mostrás.